En realidad al Kunji los conocimos en Brochero. Nosotros somos de Arroyo de los Patos, una localidad que se encuentra en Tenón y Mila Clavero. Y bueno, en esa plaza maravillosa de Brochero, ahí los conocimos al Kunji. Y por tal motivo ahora vinimos a visitarlo. Y bueno, en esta hermosa peña, festejando el Día del Padre con mis hijos, mi señora y bueno, algunos amigos también. Pasando momentos agradables, muy familiar, que es lo que realmente une la música a la familia. Y hablar del baile, que también nos encanta. ¿Bailan? ¿Les gusta el folclore hace mucho tiempo? ¿Cómo es que los siguen? ¿Cómo conocieron esta pasión? Porque es una pasión cultural principalmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pensás vos? No, y es algo que teníamos pendiente nosotros desde jóvenes, digamos. Y bueno, ahora vivimos en una zona donde es muy cultural. Yo soy muy tradicionalista y bailan mucho y escuchan el folclore. Y bueno, viviendo en esa zona empezamos a aprender a bailar. Y bueno, ahora sí vamos todas las peñas que podemos. Y bueno, esta es muy linda, nos encantó. Ya hemos venido unas cuantas veces. Y bueno, nos encanta el folclore. Más que hicimos 700 kilómetros para llegar a esta calle. Tiene una importancia el Kunji. Sí, ya es la segunda vez que vinimos. Y bueno, nos gusta la gente, nos gusta la ciudad de Salto. Y bueno, realmente estamos muy encantados con esto, con lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias por las palabras. Y también queremos invitarlos para que conozcan Tras la Sierra, un lugar muy lindo, lleno de naturaleza. Tenemos muchos añarios vírgenes porque nacen de los caudales de los diques. Así que los invitamos también para que conozcan... ¿Cómo es el ambiente folclórico allá? Porque como nos dijo la señora, aprendieron a bailar allá. Sí. ¿Cómo le podrían hacer una comparación, ponerle, con cómo son las peñas en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, lo que pasa es que estamos en una zona, es otro lugar. El Transerrano es muy patriota, el cual lucha mucho para que se mantenga la tradición, principalmente del folclore, lo que es el baile en sí. Y bueno, Tras la Sierra junta un crisol de gente de todas partes, porque hay gente de Capital, de Neuquén, de La Rioja, de Salta, de Tucumán. Y mire que le hemos permitido a los tucumanos que... Así que realmente los invitamos para que conozcan esa parte de nuestra tierra, así como nosotros venimos hasta acá a conocer su belleza. Su río de salto, la simpatía de ustedes, esta grata sorpresa que nos hayan entrevistado, muy lindo, les agradecemos. Y bueno, un saludo para todos, salto, invitarlos que vengan a bailar, que une la familia y mantenemos nuestra tradición, que es importante. ¡Gracias! ¡Gracias!